La memoria de Nuestra Señora del Monte Carmelo Referida comúnmente como Virgen del Carmen, es una de las diversas advocaciones de la Virgen María. Su denominación procede del llamado Monte Carmelo en Israel. Es una de las devociones más populares en América, siendo patrona de las Fuerzas Armadas, Comerciales y Transportadores. Los marineros, anteriormente, dependían de las estrellas para marcar su rumbo en el inmenso océano. De aquí la analogía con la Virgen María, quien como estrella del mar, nos guía por las aguas difíciles de la vida hacia el puerto seguro que es Cristo.